Vamos desde el fondo del mar hasta la barbacoa, durante el gran evento de verano de Crown, en Crown Honda. Ahora maneja sedanes de uso por menos de 10.000 dólares, o arriendo un nuevo Honda HR-V, por solo 229 al mes. Además, pruebe en manejar cualquier vehículo y quede inscrito para ganarse una Big Green Egg, gratis, y una nevera Yeti. También compraremos un intercambio aunque no compre con nosotros, ahora mismo, durante el gran evento de verano de Crown, en Crown Honda. La mejor manera de comprar y recibir servicio. Gracias por ver el video.